Si muchachos me acaba de llegar la nueva seguridad de enero a mi Galaxy A54 Luego de recibir una seguridad de diciembre después de recibir Android 14 con la seguridad de noviembre Es un poco enredado esto pero hay que entender que mi dispositivo es de Claro Colombia La operadora Claro Colombia y obviamente pues vamos a estar analizando esta actualización Bueno muchachos como les venía comentando este parche de seguridad Este parche de seguridad que se encuentra disponible del mes de enero ¿Cuáles son las correcciones que incluye? Hay que mirar estas correcciones Las correcciones aquí no hay descripción en el registro de cambios Pero si analizamos muy bien el teclado tenía problemas con Android 14 Algunas aplicaciones mostraban error y esperamos de que con este parche se mejore O se corrijan esos errores para que nuestros dispositivos Y no solamente sería el A54 sino todos estos dispositivos Samsung que han recibido Android 14 Espero que obviamente pues la expectativa mía es muy alta con este parche de seguridad Entonces yo voy a recibir esta seguridad en mi dispositivo Y les estaré comentando como es el reporte, el comportamiento de mi A54 en cuanto a esta actualización Saben perfectamente que tengo un Exynos 1380 Un procesador que se calentaba muchísimo Digo se calentaba porque ya no se calienta en mi celular Pero vamos a ver ahora el reto que tiene este año por cumplir con Android 14 Entonces tenemos todo este año para estarlo analizando aquí en este canal Cuéntame como te va con tu dispositivo ahí en la caja de comentarios Que parche de seguridad tienes Ya tengo Android 14 en mi A54 Y por supuesto lo estoy esperando en mis otros dispositivos Dios les bendiga y seguimos aquí conectados con las actualizaciones